Lo que más me molestó fue que con un bot esta chica ganó Para verificar si esto era cierto Y me llevé una gran sorpresa Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como siempre vamos a empezar con los saludos Así que un saludo a Renel23, a Diana, a Nayeli A todo en el celular En Instagram un saludo a Esmeralda Y en Twitter un saludo a Mariano Recuerden estar súper atentos en todas mis redes sociales Para que sean saludados en el próximo video Estoy súper activo en mi Instagram Así que aquí se los voy a dejar para que me vayan a seguir Y yo irme a sus perfiles Ahora sí, vamos con el video Bueno, para ponernos un poco en contexto Vamos a devolvernos al año pasado Exactamente en el mes de Julio Cuando se llevaron a cabo los premios MTV Miao En estos premios que son organizados por MTV Existía una categoría llamada la cara más fresca En esta categoría estaban nominados YouTubers Como Kika Miento, La Divaza, Giselle Curie Y para votar se podía hacer mediante la página web de los premios O mediante Twitter Utilizando el hashtag de cada nominado Ahora sí, nos vamos a ir al día del evento Ese día yo tuve la dicha de asistir a los premios Y tuve la oportunidad de convivir con varios YouTubers Específicamente en esta categoría Se creía que La Divaza iba a ser el que iba a ganar De hecho, un momento tuve la oportunidad de hablar con Pedro Y yo como que lo felicité Y le dije como Ey, felicidades De verdad que usted se merece este premio Porque muy honestamente yo estaba seguro de que él iba a ganar Y es que esa categoría Él era como el top Como el que era más famoso en ese momento Y bueno, horas después llegó el momento De que se dijera el nombre del ganador Y como ustedes ya saben Kika Nieto fue la que ganó Este día fue un boom en redes sociales Entre los fandoms se peleaban Que tu cargaban a Pedro Que Kika Bueno, fue una locura total Ahora sí, vamos al punto Hace unas horas La Divaza subió un video Que se llama El peor año de mi vida Donde contó algunas cosas Que de verdad le estoy impresionando Entre esas cosas que contó Aseguró que se utilizaron bots Para que Kika Nieto ganara esta categoría Es súper importante aclarar Que él no dijo que Kika Nieto fue la que usó los bots Sino que simplemente se utilizaron Pero no necesariamente que fue Kika Nieto La que puso esos bots ahí Y llegó esta chica Que tenía muchos menos seguidores Y gran parte del concurso era por Twitter Yo tenía casi un millón de seguidores en Twitter Mientras ella tenía como 60 mil seguidores Y lo que más me molestó Fue que con un bot Esta chica ganó Les explico por qué Un bot Bueno, en realidad un deck Un deck de Twitter Un deck es un programa que facilita tweets En ese programa tú pones MTV Fresca de Ibaza Y tú ahí lo puedes dejar Que te haga un tweet Que te haga 10 tweets Que te haga 100 tweets Que te haga 10 mil tweets Los que tú quieras Con varias cuentas Y yo no estoy diciendo tampoco Que esta chica es la que haya utilizado los bots Sino que yo me metí en A ver quiénes eran las personas Que estaban votando Y me di cuenta que había Una persona que estaba utilizando Este deck Y entre todos los hashtags que ponían Estaba el de esta chica Y no solamente el de esta chica Sino todas las nominaciones Que salen ahí Fueron las que ganaron Y esa persona que utilizó ese deck Hizo más de 600 mil votos Desde que este video fue publicado Ha sido un boom en redes sociales Y luego retrocedimos A este tiempo Donde se estaban peleando los fandoms Y como pueden ver Este Me metí al canal de Kika Nieto Al video de los MTV Meow Y bueno Está repleto de comentarios Acerca de esta situación Como pudieron ver En este video Que subí en la Ibaza Él pone como un screenshot De uno de los bots Que él encontró en Twitter Yo hasta algunos momentos Ingresé a mi Twitter Para verificar si esto era cierto Y me llevé una gran sorpresa El tweet si era cierto Y bueno Que podemos ver en el screenshot También encontré Muchísimos más tweets Parecidos a este Como de cuentas así Súper extrañas Que obviamente son bots Y de hecho Entre esos tweets Que me encontré Vi uno que fue publicado Hace cuatro días Yo sinceramente No creo que Kika Nieto Haya hecho esto En mi opinión personal Lo que me parece Como más creíble Es como que tal vez Algún fan fue el que Utilizó estos decks O bots Para realizar Estas votaciones Quisiera saber La opinión de ustedes También Así que déjenme En los comentarios Todo lo que opinan Acerca de esta situación Espero también Haberlos ayudado Como a entender Un poco mejor Todo lo que está pasando Si les gustó el video No se olviden De dejarme un pulgar arriba Suscribirse En el botón de aquí abajo Activar la campanita De las notificaciones Aunque YouTube A eso no notifica Seguirme en todas Mis redes sociales Y bueno Si Kika Nieto responde O llega a decir algo Yo haré otro video Acerca de eso Así que por el momento Me despido Y nos vemos En otro video